Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, ahora que veas este video, en el presente mismo te voy a enseñar como instalar una de las herramientas que vamos a utilizar para nuestro módulo de programación, para ello abres tu navegador de preferencia, en mi caso voy a utilizar Google Chrome y abrimos el navegador y escribimos CodeBlocks, CodeBlocks va a ser una de las herramientas que vamos a ocupar, CodeBlocks es un entorno de desarrollo integrado, un ID, con más calma te explicaré que es eso, y una vez que hayas escrito CodeBlocks te vas a la primera opción que te aparece y vas a ver que te va a explicar que es lo que es, no le hagas caso a esto, simplemente te vas a la parte de la izquierda donde dice Download, Cloud, esperas a que cargue la página y donde dice Download de Binary Release, este es el que vamos a ocupar, una ventaja de utilizar CodeBlocks es que tú lo puedes instalar en Windows, tanto XP, Vista, 7, 8 y 10, en Linux, si es que tienes alguna distribución de Linux de 32 y 64 bits, y si eres Fifi y tienes Mac OS, pues también lo puedes tú instalar, entonces, pues yo como soy humilde voy a utilizar Windows, Windows 10 y nada más le damos clic aquí, automáticamente vamos a, me va a mandar a esta parte de la página y yo voy a utilizar esta donde dice sourceforge.net, que es para que lo pueda descargar, dependiendo de tu internet, es como se va a instalar, como se va a descargar el instalador de CodeBlocks, ¿no? Entonces, para no apresurar, para no hacer más largo el video, voy a ponerle pausa, una vez descargado el instalador, procedemos a instalarlo, presionas Control J para abrir la pestaña de descargas, podemos ir a donde se mostraba en carpetas, a mí me aparece dos veces, porque pues ya lo tenía, pero era para que vieras como se instala, se descarga. Una vez que tengamos el instalador, simplemente le damos doble clic a lo que acabamos de descargar, nos va a aparecer un cuadro de texto donde dice que si quieres permitir que esta aplicación de editor desconocida y realice cambios, le vas a dar que sí, y observa que aparece un recuadro donde dice Welcome to CodeBlock Setup, le damos en Next, le damos en I Agree, dejas los plugins que aparecen aquí, por defecto, le damos en Next, dejas aquí la carpeta donde se va a instalar, o si le quieras cambiar, adelante, pero pues, por cuestiones de Windows y por defecto, se instala en el disco duro C, le damos en Instalar y va a estar extrayendo todos los componentes necesarios para programar en C, dependiendo de las capacidades, de los recursos de tu computadora, es como se va a tardar más o menos tu, el instalador de CodeBlocks, ¿no? Entonces, vamos a esperar a que termine de llenarse la barra verde, una vez terminada la, de llenarse, le vas a dar, si quieres que automáticamente, bueno, una vez terminada la instalación, abra CodeBlocks, le puedes dar que sí o no, no importa, aquí le damos en Next y le damos en Finish y si todo sale correcto y si todo sale bien, se va a instalar aquí, se va a abrir CodeBlocks porque es un instalador gratuito, ¿no? Bueno, si te aparece eso que acabas de ver anteriormente, quiere decir que los compiladores no están instalados en la computadora, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir a Google Chrome, abrir el link que te voy a proporcionar en la descripción para la instalación de los compiladores, le vamos a dar en Download, esperamos a que empiece la, la cuenta regresiva y automáticamente va a descargar esto, le vamos a dar en Mostrar en Carpeta y le damos, lo abrimos, le vamos a dar en Install, le vamos a dejar en Continúe y va a instalar los diferentes, va a descargar e instalar los diferentes compiladores que necesitamos para nuestra herramienta, vamos a esperar a que termine, terminado de instalar todo el proceso, le damos en Continuar, se abre esto de aquí, seleccionamos marcar por instalación, todos y cada uno de estos de aquí, todos le debemos de dar en Mark for Installation, los que aparezcan, si te aparecen más o menos, dale a ese en Todos, le das aquí donde dice Installation, aplicar cambios, le damos en Apply y de nuevo esperamos a que descargue los paquetes necesarios para la instalación, como puedes observar, no pesan mucho, realmente son componentes muy simples que son compiladores muy, muy ligeros, así que no debe de haber mayor problema, aunque tengas una conexión a internet no tan buena, esperamos a que todo termine, una vez terminado debe de aparecer este cuadro de diálogo que dice Appling Schedule Change, es decir que todos los cambios se fueron efectuados de manera satisfactoria, le damos en Close, aquí podemos ver la versión instalada, la que está en el repositorio, cerramos esto de aquí y abrimos de nuevo CodeBlog, ¿Por qué pasa esto? Bueno, regularmente en Windows no está instalado un compilador en C o C++, entonces para ello necesitamos instalarlo automáticamente. En distribuciones como Linux o Mac, no hay necesidad de hacer la instalación de esos componentes, porque por defecto algunas distribuciones, Ubuntu, Linux Mint, Fedora, Debian, OpenSUSE y en algunas de las versiones de Mac, ya tiene instalado el compilador de C, para ver si efectivamente funcionó, le damos en Settings y le damos en Compiler, por defecto va a aparecer aquí, le damos en Toolchain y le damos en Autodetect y debe de aparecer este recuadro, le damos en OK y finalmente le damos en OK. No debe de aparecer ningún recuadro, ningún otro cuadro que diga que el entorno de desarrollo tiene un error. Para probar que funcione, pues vamos a crear un programa muy sencillo en Save. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a File, le damos en New y le damos en Empty File. Te va a aparecer una nueva pestaña, va a aparecer en blanco. Antes de escribir código, lo que debes de hacer es irte aquí donde dice Save. Te va a aparecer automáticamente la carpeta de documentos. Yo creé una carpeta que se llame Programación, pues que nos va a ayudar para guardar todos los programas que creamos durante el módulo. Aquí le vas a cambiar el nombre al que tú quieras, en mi caso le voy a poner Ejemplo.C porque le voy a indicar qué tipo de archivo es el que voy a guardar. Por defecto a veces aparece aquí donde dice Tipo, pero te recomiendo que le pongas Ejemplo.C y le das en Guardar. Ya con esto podemos empezar a escribir nuestro código, muy simple y muy sencillo. Como puedes ver, pues ya aparece aquí Ejemplo.C. Ya podemos empezar a escribir, por ejemplo, una ventaja de utilizar un ID es que puedes tú te dar opciones de qué quieres escribir. Incluso, vean, Stadium, que es para la entrada y salida de datos, sin problema. Algo muy importante que tienes que ver es que cada cambio que yo haga, cuando yo escriba algo, aparece un asterisco. Eso quiere decir que no he guardado lo que estoy escribiendo y para ello pues le damos en Save o bien presionas Control S. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Entero, Main. Muy fácil, muy rápido el clásico. Return, Return 0, punto y coma, Print. Print F, punto y coma, Hello, bueno, Hola Mundo, estamos en México. Hola Mundo, el clásico, punto, así entre paréntesis, entre signos de admiración. Muy bien, como te mencioné, aquí estoy haciendo cambios. Antes de compilar y ejecutar el programa tengo que guardarlo. Y observa que desaparece el asterisco. Para compilarlo y ejecutarlo, nos vamos a la parte de aquí que dice Build and Run. Le damos clic. Y si todo sale perfecto y si todo sale bien con lo que se hizo anteriormente de instalar los compiladores, te debe de aparecer esta ventana de la consola de Windows, donde te dice Hola Mundo. Y acabamos de crear nuestro primer programa en el lenguaje de programación C. Como puedes observar, B, el signo de admiración que aquí ocupamos está siendo sustituido por una I con un acento. Eso es porque el lenguaje de programación C no está utilizando el sistema Unicode que regularmente los lenguajes actuales utilizan. Por ejemplo, si yo escribo la Ñ, guardamos, cerramos. Antes de ejecutar otro programa debes de cerrar la ventana. Guardas, ejecuta este de Build and Run. Observa como la Ñ no me la detecta, ni los acentos. Entonces, en el lenguaje de programación C, pues, no podemos utilizar algunos caracteres porque no está codificado en Unicode. Pero para fines prácticos no hace falta. Y con esto, pues, doy por terminado el instalador, el IDE CodeBlocks. Espero que no tengas dudas. Saludos.